Con Maximiliano Miranda, Silvina Figueroa, cuando vimos la convocatoria del Inca en el 2010, decidimos armar un proyecto y presentarlo. La serie de cuatro capítulos está protagonizada por Hilario, un operador de campo de GPS, que tiene que hacer esta nueva cartografía digital, pero no quiere incluir solo lugares de consumo, como shopping, estaciones de servicio, sino también las historias personales y colectivas de los habitantes del conurbano. En los 90, una de las tantas metidas que nos han dicho es que se acababan las fronteras y los territorios, pero al mismo tiempo construyeron este nuevo territorio que es el conurbano. Antes existían diferentes identidades, cada uno era de Quilmes, de Adroé, de Merlo, y a partir de esta construcción del conurbano, como un reino, se construyó una nueva identidad, que es la identidad del conurbano, donde parecería que es un reino de injusticias, de clientelismo político, de pobreza y delincuencia, pero bueno, no es así. Nosotros tratamos de aprovechar esta nueva identidad y llenarla con otro significante, diferente al de los medios. Mostramos gente que resiste, que trabaja por su barrio, que las cosas andan, que en los últimos años ha evolucionado y ha crecido mucho el conurbano, y también que tiene una historia política muy rica, que la quisimos reflejar en esta serie. Mi nombre es Hilario. Soy operador de campo de GPS. Mi trabajo consiste en recorrer las calles y elaborar los mapas digitales del conurbano. Sin embargo, considero que una geografía está hecha de historias. Y eso mismo es lo que yo intento plasmar en mis mapas. Lo personal fue un trabajo muy lindo, porque fue una mezcla de actuación con periodismo. Periodismo nuevo para mí, si bien lo tengo en la familia, para mí una situación nueva, que requirió que uno desarrollara su mayor capacidad de diálogo posible. Pero muy lindo el trabajo con la gente. Uno de chico tenía imágenes de lo que era la CIAM, por ejemplo, o iba al almacén y recogía el almanaque con las imágenes de Molina Campos. En particular, en el capítulo que hicimos sobre el cine de George de Olivos, era el cine al que yo iba en mi adolescencia. Entonces, más que experiencias que fueron interesantes, lindas, porque conocí los lugares en sí mismo, en las locaciones propiamente dichas, fue como un volver a vivir de muchas cosas de mi infancia. Y la sensación más fuerte fue ver, en algunos casos, el deterioro, lo que se hizo, el mal uso que se hizo a través de la historia de algunos de esos lugares, como por ejemplo la CIAM, lo que se ha hecho con la CIAM. A mí, yo te lo estoy contando ahora y me estoy volviendo a emocionar. Fue muy cruel, muy cruel con la industria argentina, muy cruel con la sociedad, con los trabajadores. Entonces, si uno tiene un mínimo de sensibilidad, aunque más no sea, esas cosas te pegan como me pegaron a mí.